Hyundai E20 World Rally Car de Ninko Racers, escala 1.16. Con él podrás sentirte piloto del Mundial de Rally. Incluye una potente batería de litio de 500 mAh con la que consigues hasta más de 25 minutos de juego sin parar. Equipado con emisora de 2,4 GHz que permite jugar más de 20 personas a la vez en un mismo espacio sin interferencias. Sus fantásticos neumáticos de goma le dan un perfecto agarre sobre cualquier superficie.